¿Alguna vez te has preguntado qué secreto se esconde la vida íntima en el reino animal? Hoy te llevaré a un viaje fascinante explorando los hábitos sexuales de diversas criaturas, desde rituales de apareamiento únicos hasta comportamientos amorosos inesperados. Pero la verdadera revelación que te dejará impactado se encuentra al final del video. Así que, quédate con nosotros y descubre el sorprendente secreto que cambiará tu perspectiva sobre la intimidad en el mundo animal. Los bonobos son primates cercanos a los chimpancés y comparten un 98% de su ADN con los seres humanos. Su vida sexual es notable por su frecuencia, diversidad y función social. A diferencia de muchos otros primates, los bonobos son conocidos por ser sexualmente promiscuos. Los bonobos practican una amplia variedad de actividades sexuales, que incluyen el coito, la masturbación, el sexo oral y el frotamiento genital. El sexo en los bonobos no se limita a la reproducción. También desempeña un papel crucial en la cohesión social del grupo. El contacto sexual se utiliza como una herramienta para resolver conflictos, establecer la paz y fortalecer las relaciones entre los miembros del grupo. Las interacciones sexuales a menudo sirven como un mecanismo de alivio de tensiones y contribuyen a mantener la armonía en el grupo. Se ha observado que en las interacciones sexuales de los bonobos hay una notable igualdad de género. Tanto machos como hembras participan activamente en diversas actividades sexuales. Los bonobos jóvenes también participan en juegos sexuales que van más allá de la simple reproducción. Estas interacciones ayudan a desarrollar habilidades sociales, fortalecen los lazos afectivos y contribuyen al aprendizaje social dentro del grupo. A diferencia de algunos primates en los que el acto sexual es principalmente un medio para la reproducción, en los bonobos el placer parece ser un objetivo en sí mismo. Los elefantes, conocidos por su inteligencia y complejidad social, llevan a cabo rituales de apareamiento que incluyen un cortejo elaborado. Durante esta fase, los machos compiten entre sí, exhibiendo comportamientos como la agitación de orejas, trompeteos y movimientos corporales imponentes para impresionar a las hembras. A pesar de su apariencia imponente, las elefantas son selectivas en su elección de pareja. Las hembras pueden mostrar preferencia por machos más grandes, fuertes y socialmente dominantes. La elección de la pareja se basa en la observación de los comportamientos y la jerarquía social de los machos en la manada. Los elefantes también utilizan señales químicas para indicar su estado reproductivo. Las hembras emiten feromonas durante su ciclo estral, lo que atrae a los machos en la manada. Los elefantes machos, a su vez, pueden detectar estas señales químicas y ajustar su comportamiento en consecuencia, participando en el cortejo cuando perciben que una hembra está receptiva. El ciclo reproductivo de los elefantes es relativamente largo, con hembras en celo solo unos pocos días al año. Esta limitación en el tiempo de fertilidad influye en la intensidad de la competencia entre los machos durante esos periodos. La sincronización del apareamiento está influenciada por factores ambientales y sociales, lo que contribuye a la complejidad de las interacciones reproductivas en las manadas de elefantes. Los pingüinos son conocidos por su comportamiento monógamo y fiel en el apareamiento. Muchas especies de pingüinos eligen una pareja para toda la vida, y ambos miembros de la pareja trabajan juntos en la crianza de los polluelos. Esta fidelidad contribuye a establecer fuertes lazos familiares dentro de las colonias de pingüinos. Antes de formar una pareja, los pingüinos a menudo participan en rituales de cortejo. Los machos pueden realizar exhibiciones elaboradas, como cantos y movimientos, para atraer la atención de una hembra. Además, algunos pingüinos machos ofrecen piedras como regalos a las hembras como parte de este proceso de cortejo. Una vez que se ha formado la pareja, los pingüinos trabajan juntos en la construcción de un nido. La calidad del nido es esencial para la supervivencia de los huevos y polluelos. Los pingüinos machos buscan y recolectan piedras para construir un nido que brinde protección y aislamiento térmico a su futura descendencia. Después de la puesta de huevos, tanto el macho como la hembra participan activamente en la incubación. Se alternan en la tarea de cuidar los huevos, protegiéndolos del frío extremo y los depredadores. Una vez que los polluelos eclosionan, ambos padres colaboran en la alimentación y protección de la cría, demostrando una notoria cooperación en la crianza de la descendencia. Este comportamiento compartido fortalece los lazos familiares en la colonia de pingüinos. Finalmente, descubrimos que los pingüinos no solo son maestros en la monogamia y la fidelidad, sino que también tienen un toque de drama emocional. Resulta que estos adorables aves expresan sus emociones a través de lágrimas de alegría. Sí, has oído bien, lágrimas de alegría. Cuando los pingüinos se reencuentran con sus parejas después de períodos de separación, se ha observado que emiten vocalizaciones y lágrimas. ¿Quién hubiera pensado que los pingüinos podrían ser tan conmovedores? No olvides suscribirte para más asombrosas revelaciones sobre la naturaleza en futuros videos.